en su corazón. Una iglesia de influencia. La palabra influencia es la capacidad que tiene algo o alguien para alterar la conducta de una persona. Es la capacidad de afectar a otras personas o eventos. En la vida cristiana esa capacidad es producto del poder del Espíritu Santo de Dios que viene a la vida nuestra. La iglesia debe ser una iglesia de influencia. No una iglesia religiosa que se encierra en las cuatro paredes. Sino una iglesia que tiene protagonismo en la calle, en el barrio, en la colonia. Una iglesia que muestra lo que es, que imparte vida donde va. En Hechos 5.12 encontramos una iglesia del principio viva, dinámica, influyente. Una iglesia haciendo maravillas y prodigios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había sido levantado un paralítico. Ahí Pedro había compartido su segundo mensaje. Ya en dos mensajes había ganado ocho mil personas. Y las multitudes estaban allí en el pórtico de Salomón. Y los apóstoles haciendo señales, prodigios y maravillas. Las señales, las señales, las señales declaran la presencia, que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos siguen después de la predicación. Vienen las señales, los milagros, los prodigios. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si vieren cosas mortíferas, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Esta es una obra poderosa de una iglesia viva, dinámica, creativa. Aquí se ve una vez más el resumen de vida y de influencia de la iglesia primitiva. Muy parecido a lo que habían vivido en Hechos 2, 42 al 47. Porque vino por etapas, creciendo, iluminando y radiando la gloria de Dios. Dice Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué fue tan importante esta iglesia, tan influyente? Por su perseverancia. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la comunión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entendemos que había hambre en la gente. Estaban comprometidos con su rol de evangelizar la nación. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseverando a unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fue una iglesia sencilla. No aristócrata, sencilla. Todos comían el mismo plato. Todos. Ahí no habían apóstoles que eran más grandes. Ni ovejas que eran más pequeñas. Todos eran lo mismo. Y eso es hermoso para poder describirlo. Así fue como el testimonio de esta iglesia impactó al mundo. El amor, la comunión, el compañerismo, la perseverancia, la vida, el carácter de esta iglesia. Atrajo a multitudes. Y vean lo que dice el siguiente verso. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que Dios añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos? A través de los mismos hermanos. No bajó Dios. No descendieron querubines para hablar del evangelio. No. El testimonio de la iglesia. Es que esta iglesia no era muda. Es una iglesia que testificaba, que hablaba del amor de Cristo. Estaban impregnados de la vida de Dios. Y ellos hablaban de Jesús. De resucitado. Y la gente venía todos los días, todos los días. Todos los días debe haber salvación en esta ciudad, en el mundo. A causa de los creyentes. Los pastores no engendran ovejas. Las ovejas conciben y paren ovejas. Así que el creyente debe tener la vida de Dios. La abundante palabra y el amor para testificar lo que Cristo ha hecho todos los días. A la suegra, al suegro, a mamá, a papá, a los sobrinos, a la familia, a los compañeros de trabajo. A los que vienen en el bus. Es una iglesia que no está muerta. Es una iglesia viva, representativa del nombre de Jesús. Una iglesia que tiene el poder, la capacidad de influencia. La iglesia que trasciende, que sale de las cuatro paredes. La iglesia no es esto, la iglesia es usted. Y soy yo. Hablando, testificando, compartiendo. Pero cuántos de nosotros somos mudos. Hace cuánto no le hablamos a alguien de Jesús. Hace cuánto no compartimos del amor de Cristo. Pero esta iglesia lo hacía. Y a la iglesia le eran añadidos todos los días los que habían de ser salvos. Claro, aquí había una liberación de poder a través de señales y prodigios con por lo menos dos resultados. El primero, el número de fieles crecía más y más y más y fue algo incontenible. Es natural que la fama saliera muy pronto fuera de Jerusalén. Hasta las ciudades vecinas a Jerusalén. Presentando probablemente la ocasión en que la iglesia empezó a extenderse a Judea. Después a Samaria, después a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, todo el mundo tenía más y más respeto y temor hacia el movimiento. Especialmente de los apóstoles. Todos, todos los días la iglesia crecía. Pero también cada día había más respeto y temor de Dios. Cuando hay un ambiente espiritual de milagros, de prodigios, de manifestaciones, de poder. Se había muerto Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo. Cayeron muertos. Pero Dios comenzó a levantar paralíticos, a resucitar muertos. Eso atrajo la gloria de Dios y se produjo un temor en el ambiente a causa de una iglesia viva. Luego se dice explícitamente que los enfermos fueron curados por los paños y delantales de Pablo. Los demonios salían de los cuerpos. Porque donde hay un movimiento espiritual así, la fe se activa, la fe crece. Y cualquier cosa es posible. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres, así como de mujeres. No tendríamos cías vacías si pudiéramos testificar, ser una iglesia de influencia, no ser cristianos fríos, sino vivos, con fuego en el corazón, trayendo a otros para Cristo. Enfermos, enfermos, endemoniados, oprimidos, deprimidos. Pues la iglesia es un lugar donde la gente se sana, se libera. Pero algo tiene que cambiar en nosotros. Entender el reino que usted y yo debemos ser fructíferos. Y somos llamados para la extensión del reino de Dios, para ejercer la influencia del Espíritu en la vida de la gente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Lo propició la iglesia. Fue determinante en el trabajo de Dios, en el impulso de la predicación del Evangelio. Y la fe se activó de tal manera que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso es impresionante. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Estaba viendo el aviamiento de jóvenes en Estados Unidos, en la Universidad de Ashbury. Pero parece que hay otro estado, detenían dos días de multitudes adorando a Dios. Pero es que los grandes aviamientos tienen el propósito de salvar el mundo. No de ser llenos nosotros y engordarnos. Es llenar al mundo del testimonio de Cristo. Para mí el verdadero aviamiento, el más grande aviamiento consiste en que podamos despertarnos todos. Y todos hablar, orar por mamá en la casa, orar por el hermano en la casa, orar por el tío. Venga tíos, hagamos una cena para agarrar la familia, poner las manos encima de ellos y que conozcan a Cristo Jesús el Señor. Y si no tiene para invitarlos a cenar, haga un café con semitas por favor. Y de repente los invita a usted y les habla del amor de Cristo y de la gracia de Dios. Miren lo que Dios ha hecho conmigo. Miren cómo Dios me ha transformado. Miren quién era yo y quién soy ahora por la gracia del Cristo eterno. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Pero tenemos una iglesia dinámica, atrevida, en un poderoso aviamiento salvando almas. Se trata de eso, de gracia recibisteis, dad pues de gracia. Los que hoy fueron liberados, vayan y hablen con otros de lo que Dios ha hecho en su vida. No necesita ser un teólogo para hablar de Cristo. La mujer samaritana no sabía ni Jota, pero se encontró con Jesús y se fue a Samaria. Y le dijo a Samaria, vengan, conozcan a uno que me ha dicho toda la verdad. Es el Mesías, el Cristo. La primera cosecha la trajo la mujer samaritana. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Todos eran sanados. Y que miren, yo estaba viendo nuestro equipo de intercesión ayer, más de 200 intercesores. Qué poderoso es. Iglesia que está orando, que está clamando, que está gimiendo, pero que también está evangelizando. Ora acción. No solo orar, actuar, evangelizar, ganar almas para Cristo. Hasta los brujos y santeros van a convertirse cuando miren una iglesia radiante, una iglesia dinámica, una iglesia influyente. El problema es que nadie te conozca en tu barrio, en tu vecindario. Que nadie sepa quién tú eres. Y que en el trabajo no te determine como creyente, porque nunca te has identificado. Ahí está en la iglesia. El trabajo más grande nuestro no es reunirnos aquí, cantar y oír la palabra. El trabajo más grande nuestro es alcanzar a nuestro barrio, a nuestra colonia, a nuestra ciudad, a nuestra nación para Cristo Jesús. Es que la iglesia vivía un gran momento, pero vino la oposición. La oposición no es mala. Si la podemos ver desde otra perspectiva. La oposición nos mantiene despiertos, nos mantiene orando, conectados a Dios porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Eso va a suceder siempre. Los celos carnales que se levantan en los enemigos. Y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Pero mire usted lo que es el acompañamiento divino en la adversidad. Están en la cárcel por predicar el evangelio. Están en la cárcel por hacer milagros. Todo por celos. Quieren callar un movimiento que es de Dios. Quieren silenciar los milagros y los prodigios. Fíjate una iglesia influyente. Estaban ganando la ciudad. Estaban atrayendo hacia Dios al pueblo. Los fariseos, los escribas y los saduceos no soportaron eso. Pero los echaron en la cárcel pública. Pero mire este acontecimiento. Más un ángel del Señor, repito. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la ciudad y sacándolos. Los pusieron en la cárcel por egoísmo, por envidia, por maldad. Más un ángel del Señor apareció en la cárcel. La intervención de Dios. Los les abre las puertas y los saca de la cárcel. Qué acontecimiento más sublime. Que Dios intervenga de tal manera. Estaba contándome un pastor, amigo. Que el movimiento que hay en un estado, en Estados Unidos. Estaba testificando a un joven diciendo, vengo de la China. Y hay un gran movimiento en la China. La China comunista es donde el evangelio es más poderoso en el mundo. Los creyentes se reúnen en catacumbas. En lugares secretos. Y dijo, todos los que se convirtieron, les dieron muerte. Y yo lo creo porque yo estaba en Corea del Sur. En Seúl. En un seminario. Y habían ahí varios chinitos. Y queríamos tomarnos fotos para recuerdo. Y dijeron, no podemos. Y le dijimos, ¿por qué? Porque nosotros venimos aquí por turismo. Pero si saben que venimos a una reunión cristiana. Al llegar allá. Nos cortan la cabeza. Momentos difíciles que vive el mundo. Aquí estaban presos. Pero fíjense que en la China. El crecimiento más poderoso. Se considera. Que en poco tiempo. La iglesia será más fuerte. Numéricamente. Que el mismo gobierno chino. Comunista. El mundo está cambiando. Y los gobiernos están cambiando. Ahora. El ángel del Señor aparece. Sobrenaturalmente. Sacando a los apóstoles. Y les dijo. Id. Y puestos en pie en el templo. Anunciada al pueblo. Todas las palabras de esta vida. No les dijo el ángel. Vaya, escóndanse. Busquen un refugio seguro. No. Id. Y anunciada al pueblo. Las palabras. De esta vida. Porque era una necesidad. Es tan importante. Yo estaba viendo. Las estadísticas. Aparece. La iglesia evangélica de Honduras. La iglesia. Con mayor porcentaje. En toda América Latina. Arriba. Alguien da un aplauso a Dios por eso. Estamos arriba. Hemos sido protagonistas en esto. Pero escúchalo. Algo que a mí me preocupó. Es el crecimiento del ateísmo. Del ateísmo. Y eso debe llamarnos la atención. Por eso la iglesia no tiene que parar. El ángel le dijo. Vaya, prediquen la palabra. Póngase en el templo. Habiendo oído esto. Entraron de mañana en el templo. Muy obedientes. Enseñaban. Entre tanto. Vinieron el sumo sacerdote. Los que estaban con él. Y convocaron al concilio. Y todos los ancianos. De los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel. Para que fuesen traídos. Los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles. No los hallaron en la cárcel. Entonces. Volvieron. Y dieron aviso. Diciendo. De cierto. En la cárcel. Hemos hallado cerrada. Con toda seguridad. Y los guardias afuera. De pie. Ante las puertas. Mas cuando abrimos. A nadie. Hallamos. Dentro. ¿Cómo hizo el ángel? Yo no sé. Debió ponerles un sueño profundo. Debió cegar los ojos de los guardias. Abrió. Cerró la puerta. Sacó a los apóstoles. Y los guardias estaban ahí. Como que nada había pasado. Pero aquellos estaban. Anunciando a Cristo. Anunciando a Cristo. Si cada persona que Dios pone en nuestro camino. Le hablamos de Jesús. Al que se sienta en el bus. Al que llega a visitarte a tu casa. Al familiar que llega para verte. Al compañero de trabajo cerca de ti. Si pudieras tan solo abrir tu boca. Y ser llena de la gracia de Dios. Las palabras que salgan. Vas a tocar el corazón de ellos. Vas a impactar el corazón de ellos. Jesús dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Así como desciende la lluvia. Y cae a la tierra. Y hace reverdecer la hierba seca. Así será mi palabra que sale de mi boca. Nunca regresará vacía. Sino que hará todo aquello para que la envíe. Cumplirá su propósito. Tus palabras no son huecas. Tus palabras están cargadas de poder. De vida. De influencia. De autoridad. Aunque te traten mal. Aunque te tiren a puerta. Lo que dijiste. Se quedará en el corazón de ellos. Dicen que Moody. Era un evangelista en Europa. Y un día se fue al parque central. Y encontró a un hombre. Y le dijo. Amigo. Eres cristiano. Amas a Jesús. El hombre le respondió mal. Y Moody se fue. Aquel hombre no durmió tranquilo. Con las palabras de Moody. Más adelante lo buscó. Y le dijo. Quiero ser cristiano. Es que tú no te has dado cuenta. Quien tú eres. En la lengua está el poder de la vida. Y de la muerte. Tus palabras tienen vida. Tienen vida. Tus palabras tienen vida. Háblalas. Tus palabras nunca van a regresar vacías. Nunca. Hay un poder en tus palabras. Hechos 17.6. Estos que trastornan el mundo entero. También han venido acá. Una iglesia que trastornaba. Que ponía de cabeza a la gente. Pero viniendo uno. Le dio la noticia. He aquí. Los varones que pusieron en la cárcel. Están en el templo. Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia. Con los alguaciles. Y los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Porque el pueblo se había identificado con ellos. Cuando los trajeron. Los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó. Diciendo. Nos mandamos estrictamente. Que no enseñases en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. De vuestra doctrina. Llenado a Jerusalén. De vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros. La sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles le dijeron. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Apláudelo. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. A mí más que un movimiento de. Que estemos aquí cantando todo el día. Y que la gente venga para ver. Lo que está pasando aquí. Más me importaría. Que usted hable. Testifique. Hable de Cristo. Comparta de Jesús. Donde usted vaya. Tarde o temprano. Un movimiento sobrenatural. Va a suceder. Por la palabra. Que ustedes se están lanzando. Vengan. Vamos a la casa de Dios. Donde hay refugio. Donde hay ayuda. Donde hay buena palabra. Donde se libera. A la gente. Las angustias. De las opresiones. Algo tiene que pasar con nosotros. Usted no necesita saber teología. Para traer a otros a Jesús. William Barclays. Es un escritor. Que me gusta. Tomar sus. Conceptos. Y él escribe. Acerca de este incidente. Sobre tres aspectos. Primero dice. Los apóstoles. Eran valientes. El mandato de ir directamente. Y predicar en el templo. Les parece casi increíble. Obedecerlo. Era acto de audacia. Sin comprensión. Para una persona prudente. Cuya meta es la seguridad. Ante todo. Sabían. Lo que iba a pasar. Y sin embargo. Fueron. Dos. Eran hombres de principios. Nunca preguntaron. ¿Es segura esta forma de actuar? ¿Es esto lo que Dios desea que yo haga? Desde el principio. Aquellos discípulos. Sabía que no importa el costo. Y las circunstancias. Ellos iban a obedecer a Dios. Estaban siempre deseosos. De aventurarse. Por Dios. ¿Qué generación Dios mío? Y tercero. Tenían bien claro. Lo que era su deber. Y su función. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es alguien que sabe. Por experiencia personal. Aquello que es cierto. Y es imposible. Detener a un hombre así. Porque es imposible. Detener la verdad. ¿Saben qué necesita Dios? Testigos. Testigos. Presenciales de la gloria de Dios. Testigos que evidencian con su vida. Lo que han visto y oído. Gente que testifica del amor de Dios. De su gracia. De su poder. En medio de esa gran batalla. Estaba cuando se levanta un fariseo. En el concilio. Llamado Gamaliel. Doctor de la ley. Venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera. Por un momento a los apóstoles. Por un tiempo. Como se nota en los primeros capítulos. Del libro de los hechos. Jesús fue predicado. Como el Mesías prometido. En el templo. En las sinagogas. En las calles. Y hogares de Jerusalén. Por todas partes. La iglesia habló de Jesús. Por todos lados. Había llenado a Jerusalén. De la doctrina de Jesús. De hecho. Miles de judíos. Se unieron al movimiento cristiano. Y las multitudes. Favorecían la predicación de los apóstoles. Tanto. Que se frustraban completamente. Los esfuerzos. De los saduceos. En su deseo. De destruir este movimiento. De Dios. Los apóstoles. Podían desafiar. Abiertamente. El mandato tajante. Del sumo sacerdote. Y de los saduceos. A pesar de su furia. Sus jefes. No podían impedir. El movimiento. Nunca lo pudieron impedir. Esta actividad tan valiente. Los apóstoles. Hizo enfurecer al jurado. Del sanedrín. Se elevaron voces. Pidiendo la muerte de ellos. Mátenlos. Sin embargo. Entre aquellos jueces. Inflamados. Había un hombre sabio. Y moderado. Era muy respetado. Rabino Gamaliel. Su intervención. Logró persuadir. Al sanedrín. De no pronunciar. Una sentencia. Precipitada. Lucas. Siendo inspirado. Por Dios. Menciona. Intencionalmente. Su nombre. Su profesión. El partido. Al que pertenecía. Fariseo. Y también. Que gozaba. Del aprecio general. De los judíos. Además. Lucas presentó. El papel de Gamaliel. Con cierta riqueza. De detalles. Lo hizo. Por la participación. De este hombre. Era de mucha importancia. Para el movimiento cristiano. En una ocasión. Tan difícil. Tan crítica. Como la que estaban viviendo. El principio general. Que él expuso. En su discurso. Era un valor enorme. Para el naciente cristianismo. Él dijo. Varones israelitas. Mirad por vosotros. Lo que vas a hacer. Respecto a estos hombres. Porque antes de estos días. Se levantó teudas. Diciendo que era alguien. A este se unió. Un número. Como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y reducidos. A nada. Después de este. Se levantó Judas. El Galileo. En los días del censo. Y llegó en posdecía. Mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y mire la cordura. Y la sabiduría. Y ahora os digo. Apartados de estos hombres. Y dejadlos. Porque si este consejo. O esta obra. Es de los hombres. Se desvanecerá. Mas si es de Dios. No la podréis destruir. No seáis tal vez. Hallados. Luchando contra Dios. Es un consejo divino. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles. Después de azotarlos. Les intimaron. Que no hablasen. El nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. ¿Sabe qué hicieron? Les dieron con varas. Los azotaron. ¿Sabe cuántos varazos le daban? Cuarenta. Menos uno. Salían con sus espaldas. Sangrando. Con la piel pegada. A sus túnicas. Por sólo el hecho de ser. Anunciante del grande nombre. De Jesús. Por sólo el hecho de. Hacer milagros. Prodigios. Señales. Pero el verso cuarenta y uno. Es hermoso. Y ellos salieron de la presencia. Del concilio. Gozoso. De haber. Sido tenido. Por dignos. De padecer. Afrenta. Por causa. Del nombre. Y todos los días. En el templo. Y por las casas. No se. No se. Saban de enseñar. Y predicar a Jesucristo. Y todos los días. En el templo. Y por las casas. En el templo. Y por las casas. En el templo. Y por las casas. Es que tiene que pasar algo. Entre nosotros. Y romper esta maligna. Vida religiosa. Y a veces. Hasta miedo. Tenemos que decir. Que somos cristianos. Y no nos identificamos. Con aquel. Que es. Señor. De todas las cosas. Algo tiene que suceder. No. Pero entre nosotros. Alguien habla mal. Ya me voy. De aquí. Es que no me comprenden. Es que. Llorones. Háganse hombres. En el nombre de Jesús. Háganse hombres. Háganse hombres. Y estos que fueron. Latigados. Y salieron gozosos. Del concilio. Por haber sido. Participantes. De los sufrimientos. De Cristo. No vemos a nadie. Llorando. Salieron felices. Porque sabían. Quienes eran. Y conocían. Su llamado. Sabían. Que lo que Dios. Estaba haciendo. Con ellos. Nunca el diablo. Podría detenerlo. Nunca. Satanás. Podría detenerlo. Apláusele. Pues. Aleluya. Que necesitamos. Un avivamiento. Así. Mucho lindo. Que la gente. Esté cantando. Adorando. Eso es maravilloso. Y que muchos. Quieran venir. Pero. Lo importante. En un avivamiento. Es que el mundo. Se salve. Si no. No tiene sentido. El avivamiento. Más poderoso. Que puede ocurrirnos. Es ver a la ciudad. De San Pedro Sula. Converger. A los pies de Cristo. Y yo lo voy a profetizar. Hoy. Hoy domingo. Escuche esta palabra. Profética. Y yo se lo voy a declarar. Vienen días. Cuando la gente. Entrará. Por todos los portones. Hambrientos. Sedientos. A causa de los milagros. De los prodigios. Y de las manifestaciones. De Dios. Y ya no tendremos. Sillas vacías. Tendremos. Sillas llenas. Porque humo verde. Dios viene. Actívate. Actívate. En el nombre de Jesús. Levántate. Cambia tu forma de pensar. Tu forma de ser. Actívate iglesia. Habla de Jesús. Testifica de Jesús. Llenemos. Nuestros barrios. Y colonias. Del poder. Y de la gloria. De Cristo. Amén. Nuestros grupos familiares. No serán raquíticos. No estará el líder con el asistente solamente. Estarán llenos. ¿Qué tiene que pasar? Entender para qué somos iglesia. Cuál es nuestro rol en la sociedad. Para qué estamos en este mundo. Y todo el concepto es que el mundo sea salvo. Si no estamos perdiendo nuestro tiempo. Nuestros días. Y jugando a la religión. Necesitamos una iglesia valiente. Esta iglesia todos los días. Todos los días. Por el templo y por las casas. No cesaban de enseñar. Y predicar a Jesucristo. Concluyo. Como iglesia contemporánea. Necesitamos tener el carácter. Y el espíritu. Con que sirvieron nuestros primeros hermanos. Y escribir una nueva historia. En nuestros días. Lógico. Esta gente tenía comunión. Oraban. Tenían poder. La vida de Dios estaba en ellos. Y eso es lo que hace una iglesia. Lo más trágico para mí. Es estar aquí. Y estarnos muriendo espiritualmente. Arrastrando los pies. Sin comunión con Dios. Encontramos una rutina. Para venir los dominguitos a la iglesia. Y olvidamos la comunión. Necesitamos nutrirnos de la palabra. Todos los días. Esta mañana. Mientras venía escuchando. La lectura pública de la Biblia. Acerca de Pablo. Escribiendo a los. A los filipenses. La iglesia que amó. Mi corazón se quebró. Venía manejando. Venía quebrado. Qué hermoso. Qué hermoso. Necesitamos ser llenos de Dios. Cuando está lleno de Dios. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Pero si tu corazón no tiene nada. Tu boca estará cerrada. Rechinando los dientes. Pero si tu corazón está lleno. Abundante de Dios. Y de palabra. Querrás compartir. Cierren sus ojos por favor. Padre te bendigo esta mañana. Levántanos como iglesia. De influencia. En nuestra sociedad. Y prepáranos para los momentos difíciles. Que viviremos en este mundo. En el nombre de Jesús. Quiero llamar a 13 personas. Que desean entregar su vida a Jesús. O reconciliarse con Dios. 13 personas. Tienes que renunciar. A la tiranía. De vivir vacío. Seco. Espiritualmente. Y abrazar a Jesús. Es una mañana. Para volver a Dios. Para hacer nuevos votos. Para sacudirse la religión. Alguien desea entregar su vida a Cristo. Reconciliarse con Dios. Ore conmigo. Dígalo. Señor Jesús. En esta mañana. Te entrego mi vida. Te doy lo que soy. Perdona mis pecados. Señor. Sálvame. Salva mi familia. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted duró conmigo. Para salvación. Reconciliación. Póngase en pie. Por favor. Vamos. De pie. Sin miedo. Dios los está llamando esta mañana. A vivir una vida nueva. Muy bien. Pero usted es testigo de lo que Dios ha hablado hoy. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a movilizarnos ya. Y preparar nuestros corazones. Para. Participar. Jesús. Se reunió con sus discípulos. La noche antes de ser entregado. Y tuvo una importante cena. Y de entre la cena tomó el pan. Lo partió y dijo. Tomad. Comed. Esto. Es mi cuerpo. Que por vosotros. Es partido. Haced esto. En memoria. De mí. El cuerpo de Cristo. Que fue molido. Herido. Por nuestros pecados. El castigo. De nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Nosotros hemos sido. Curados. Él vino al mundo. Como un cordero. Para ser inmolado. Por la salvación. De todo ser humano. Pasado. Presente. Y futuro. Para expiar los pecados del mundo. Los judíos no lo entendieron. Lo llevaron a la cruz. Capítulo 22 de Salmo. Dice que. Los aradores. Hicieron surcos. En sus espaldas. Los látigos. Con puntas de acero. Abrieron un surco. En las espaldas de Jesús. Desfiguraron su rostro. Escupieron en su rostro. Hicieron burla. Mofa. El diablo creyó. Que estaba terminando. Con los sueños de Dios. Lo que el tonto diablo. No sabía. Es que la muerte de Cristo. Cambiaría a la humanidad. Perdonándola. Y acercándola. A Dios. Jesús como constructor. Constructor de puentes. Estaba para pasar a los hombres. Hacia Dios. La brecha que el mundo había abierto. Ahora tenía un puente. Podíamos pasar a través de Jesús. El único medio. Para entrar. A Dios. Pero faltaba algo. Tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Este es el nuevo pacto. En mi sangre. No habría forma. De redimir al mundo. Excepto. Que hubiese derramamiento. De sangre. De un cordero. Sin mancha. Y sin contaminación. Y sin contaminación. Ofreció su sangre. La sangre. Que salió de su costado. Cuando le traspasaron con una lanza. Lavó tus iniquidades y las mías. Ya el acusador. No te puede acusar. Tú y yo. Le hemos vencido. Por medio de la sangre. Del cordero. De Dios. La sangre. Que limpia. Toda. Iniquidad. Pido algo que no hemos hecho. Voy a pedir al equipo que venga. Vengan todos. ¿Ya tienen la porción? Por favor. El pan. Para los ancianos. En aquel lado no se ha servido. ¿Qué pasa? Haremos algo. Esto es un momento hermoso. Quiero que pasen al frente. Todos los que puedan. Aquí vamos a comer. Entrega. La porción de pan. Y la copa. Hay una unción esta mañana. Cayendo aquí. Discernir el cuerpo de Cristo. Es hacer esto. Hacer remembranza del momento. En que Jesús murió. Fue sacrificado. Fue sacrificado por nosotros. La gran noticia es que. La tumba no pudo retenerle. Resucitó triunfante. Victorioso. Y retornará pronto por nosotros. Padre. Cómo agradecer. Tu bondad. Tu misericordia. Tu misericordia. Dar lo mejor de nosotros para ti. Testificar de tu amor. De tu gracia. Y de tu poder. Gracias por que moriste en mi lugar. Y clavaste en la cruz. Los decretos que eran contra nosotros. Dándonos vida y victoria. Salvándonos de la muerte. Del pecado. De la iniquidad en que vivíamos. Y trasladándonos al reino. De tu amado Padre. Hoy te bendecimos. Levante la porción de hielo. Hoy te bendigo. Hoy te adoro. Hoy te doy gracias. Reconozco. Que tú eres el Señor. Gracias por morir en mi lugar. El lugar que yo debí morir. Moriste tú por mí. Te amo. Más que a nada en el mundo. Te amo. Y te adoro Señor Jesús. Amén. Comamos. Comamos. Digno eres Señor. planos. Comamos. Amén. Comamos. Comamos. Aleluya Moriste en la cruz En mi lugar Digno eres Señor Digno eres Digno eres Señor Digno eres Señor Digno eres Señor Y en tu trono estás y coronado con poder y reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios y exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Y digno eres Señor. Tomó también la copa y dijo, este es mi pacto en mi sangre, hace todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El pecado que había abierto una brecha entre Dios y el hombre fue arrancado. La sangre de Cristo tiene poder y limpió los pecados del mundo. Nos hizo aceptos a Él amado. Abrió un camino a través del velo. El velo del templo se rasgó en dos. En el templo había una división del lugar santo y lugar santísimo. Y cuando el velo se rasgó, se rasgó de arriba hacia abajo. Porque la salvación venía de Dios. Y en su muerte Jesús nos abre un camino hasta el lugar santísimo. Para que usted y yo entremos libremente a la presencia de Dios sin intermediarios. Usted no necesita ni a María, ni a José, ni a nadie. Usted tiene la puerta abierta para entrar y tener comunión con Dios. Usted y yo somos limpios por la sangre preciosa de Cristo. Alguien de gracias a Dios, diálogo, soy limpio. El diablo no me puede acusar, soy limpio por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sangre. Gracias por la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Gracias porque hubiese sido imposible para nosotros. En el nombre de Cristo, pero tú lo hiciste. Soy limpio y soy libre. Te bendigo Dios esta mañana. En el nombre de Jesús. Tomamos. Me perdonó tu sangre. Me perdonó tu sangre. Su sangre. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y hay poder en la sangre que derramó. El diablo no tiene ningún poder para acusarte. El acusador ha sido vencido por la sangre del Cordero. Pero hay personas que han pecado y el diablo lo vive señalando. ¿Te acordás? ¿Cómo puedes olvidar? ¿Cómo te atreves a ser cristiano? ¿Cómo dice que sos libre? Y mirá lo que pasó allá. No te olvides. Y la gente vive como oprimida. Creyendo la mentira de Satanás. Pero esta mañana Dios rompe toda mentira. Él es el padre de mentira. Y Dios hoy te libera. Yo quiero orar por esas personas. Deme un pequeño espacio aquí. Un poquito atrás. Hasta la rayita ahí. A la rayita ahí. Quiero que vengan esas personas sin miedo. Con confianza. Porque siento que esta mañana es una mañana de libertad. De bendición. No se vayan. No se vayan. ¿Cuánto dice el pastor? Yo he estado en esa etapa de mi vida. Y no he podido levantarme. Vamos. Solo un llamado. No voy a hacer dos. Porque es su oportunidad de ser libre. De que se rompan sus cadenas. Sus yugos. Sus opresiones. Las mentiras del enemigo. Ah, no. Muy bien. Pero ellos no son todos. Dios puede ser glorificado. Si usted se abre a Dios. Y a su espíritu. Levante la mano. Dígalo. Yo soy limpio. Vamos. La mano arriba. Yo soy limpio. Por la sangre. Que Cristo derramó. Por mí. En la cruz. Del calvario. Yo soy limpio. No hay fuerza maligna. Que me pueda acusar. No hay poder maligno. Que me pueda acusar. Lo que Dios limpió. El diablo. No lo puede. Acusar. No lo puede acusar. No lo puede acusar. Esta noche. Esta mañana. Siéntete. Perdonado. Perdonado. Vamos a venir. Perdonado. Hay una pareja más. Que el Espíritu Santo. Quiere liberar. De este yugo. Le voy a dar unos segundos. Para que venga. Usted no puede vivir acusado. No puede. En Dios hay perdón. Para que sea reverenciado. Muy bien. Es asunto de. De querer. Espíritu Santo. Ven esta mañana. Que tu amor y misericordia. Y que tu verdad. Se siembre aquí. Lo que Dios ha limpiado. Satanás no lo puede acusar. Cuando Dios perdona. Estás perdonado. El mal. No te puede acusar. Vamos. Recibe el perdón de Dios. Perdónate a ti misma. Y pide perdón al Señor solamente. Eso es. Y cuando hay perdón. El diablo pierde. Su autoridad. Vamos. Vamos. Que no te acuse nunca más. Eres valiosa ante los ojos de Dios. Jesús te perdona. Y te ama. Y te levanta. Y activa el fuego. Reviva el fuego de Dios. Ven. Espíritu Santo. Ven. Ven Espíritu Santo. Que tu perdón esté en ellos. Que tu perdón esté en ellos. Fuego. 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 Se vaya a la acusación. Huya a la acusación. En el nombre de Jesús. En tus corazones. Padre. Sean limpios. Y que el maligno no tenga ocasión para acusarlos más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hemos pecado. Dice Dios. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo. Jesucristo. Pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Eso es. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. El perdón de Dios sobre ti. El perdón de Dios sobre ti. El perdón de Dios sobre ti. No hay fuerza. No hay fuerza. No hay fuerza maligna. Que pueda contra el perdón de Dios. No hay más que un venación. Cristo me liberó. Oh. Poder. Las murallas. Poder. El perdón es un poder. Y tú eres perdonada. Libre. Tú eres perdonada. Libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre. Libre. Caen las murallas. Caen las cadenas. En el nombre de Jesús. Dios destruyó. Y el sol. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Me hizo libre. Tu vida sea sobre estas pequeñas. No hay muerte por mí. Libre. 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 Caen las murallas. Caen las cadenas. Dios destruyó. Libre. Dios. Que linda mañana esta. Gracias Señor. Por restaurar. Por levantar. En el nombre de Cristo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos Dios. Esta mañana. Usted debe salir con otra concepción en su mente. Dígalo. A todo el que me pongan en el camino. Le hablaré del amor de Cristo. Le liberaré una palabra de vida. Y tú la harás prosperar para aquello que la envié. En el nombre de Jesús. Sean benditos. Sean benditos esta mañana. Si usted vino tarde. Y no pudo ofrendar. Puede venir y hacerlo. No pudo ofrendarlo. No pudo ofrendarlo.